¡Muy buenas a todos! En el vídeo de hoy os contamos las curiosidades y secretos más interesantes de una de las canciones más míticas de la música española. Un temazo interpretado por dos cantantes que saltaron a la fama en la primera edición del programa Operación Triunfo. Dos hombres que en 2002 pusieron patas arriba a España por compartir un mismo destino. ¿Os suena este temazo? Por el amor de esa mujer Así es, estamos hablando de dos hombres y un destino. Si quieres saber todo de este hit de Bustamante cantado junto a Alex Casademunt, quédate con nosotros porque ¡empezamos! Antes de adentrarnos en esta increíble historia sobre conquista, vamos a recordar a los dos protagonistas. Uno de estos dos galanes que se bate en duelo por el amor de esa mujer es David Bustamante. Nació en San Vicente de la Barquera, Cantabria, el 25 de marzo de 1982. Antes de hacerse un hueco en la música era albañil y se dedicaba a la construcción. Hasta que en marzo de 2001 las puertas de la Academia de Operación Triunfo se abrían para dar lugar a su primera edición. Con tan solo 19 años había conseguido formar parte de los 16 concursantes elegidos y llegar hasta la final hasta hacerse con el tercer puesto. Pero, ¿y el segundo galán? Alex Casademunt nació en Villasar del Mar, Barcelona, el 30 de junio de 1981. Con 20 años entró en la Academia y se convirtió en el gran inseparable de David Bustamante. Fue el único repescado de la edición y quedó en la décima posición del concurso. También actuado en musicales, presentando programas de televisión y participado en otros reality shows. Pero, ¿cómo surgió la unión en Dos hombres y un destino? Tras el paso de David Bustamante por la Academia llegó su álbum debut, Bustamante. Un álbum de 12 canciones que salió al mercado el 22 de abril de 2002. Y una de ellas fue Dos hombres y un destino, junto a Casa de Moon. En aquella época se rumoreaba que la canción hablaba de la rivalidad de los cantantes por su compañera de edición Gisela. Pero, como os decimos, no es más que una leyenda urbana. De hecho, Miguel Gallardo, el compositor del tema y productor del disco, no se inspiró en ningún triángulo amoroso. Sino que quería plasmar la idea de dos amigos obligados a pelear. Y así fue, con unos versos llenos de sentimientos y una puesta en escena acorde a la situación, queda muy claro el duelo amoroso entre estos dos galanes. Pero no creáis que la canción solo quedó en una colaboración musical para el disco. Porque también hubo videoclip. Alex Casa de Moon y David Bustamante aparecían luchando en un ring de boxeo por el amor de esa mujer. Unos outfits muy del 2000 que hacen de este videomusical una auténtica joya para los amantes del estilo dos milero. ¿Os acordáis? Además, el 21 de diciembre de 2002, Dos hombres y un destino se alzó con el número 1 de los 40 principales. Y el disco Bustamante permaneció 68 semanas en la lista de ventas, convirtiéndose así 7 veces en disco de platino. Un auténtico bombajo de las navidades de 2002, que aún a día de hoy sigue sonando en karaokes, fiestas y hasta en discotecas. Pero algo que nunca sabremos es quién de los dos acabó conquistando a la misteriosa chica. ¿Bustamante? ¿Capaz de hacer que se sienta niña otra vez? ¿O Casa de Moon? Con quien cada beso sabe a miel. Sea como fuere, esperamos que la chica eligiera bien, porque menuda decisión. En fin, amigos, esperamos que este vídeo sobre este gran éxito de Busta interpretado con Alex os haya recordado este temazo del 2000. Pero contadnos, ¿en una situación parecida qué haríais vosotros? ¿Sois más Team Alex o Team Bustamante? Decídnoslo en los comentarios. Y por supuesto, os animamos a darnos un fuerte like si queréis más datos curiosos de vuestros artistas favoritos. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Un besazo! ¡Suscríbete al canal!